¿En dónde estamos hermanos? ¿Y a qué venimos? ¿Quién impartió el retiro? ¿Cómo se llaman los hermanos? Muy bien, ¿qué les pareció estos talleres matrimoniales? ¿Pasó el liberto, qué les pareció? ¿Lo recomiendas pasar? Por supuesto, ampliamente. Ampliamente. ¿Pasó Benjamín, qué les pareció este encuentro de matrimoniales? Una grande bendición y el enriquecimiento de nuestra relación como compañeros. ¡Qué bueno! Vamos a preguntarle a los recién casados. ¿Qué les pareció? ¿El carbón? ¿Practicaron lo aprendido? Así es. Muy bien. Obispo, ¿qué nos pueden decir? Que esperamos a los que nos vinieron en la próxima edición. Muy bien, la próxima edición. ¡Ah! Muy bien. Denles un saludo a los hermanos que no pudieron venir. ¡No! Ok, aquí también está Marcos, que está tomando fotos. También está aquí su servidor. Y que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. ¡Está morcito, está morcito! ¡Está 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 morcito!